Música Matan a Costa, intenta el lateral, la frena a Costa, levanta a centro, Pío ¡Gol! 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 Pío, va Bonacci, Bonacci contra Agüero, Bonacci... ¡Gol! De Almirante Brown, Pío, Pío. ¡Pío! Otro en el fondo recibe estable, estable para Bonacci, Bonacci de cabeza. La pincheó para Bonacci, Bonacci va a tirarse la almada, Bonacci, insiste Bonacci, viene Gahona por adentro, Bonacci se frena, se anima, va Bonacci, insiste Bonacci, le pegó Bonacci. ¡Bonacci! Domina el mal hacia atrás jugando para Miño. Va a echar el centro arriba. Bonacci ganó de cabezaba a dominar. González para adentro, para afuera. Recortó para adentro. Centro de Beragia para Bonacci. Qué buen partido. 0-0 por ahora. Centro de Rodríguez va para Bonacci. El cabezal. Que por lo menos cabeceo. Centro para el colo. No llega nadie. Señores. De todas formas, insiste al final de Brown. Se viene a costa. Va para Bonacci el cabezazo. Tiene que meter dentro de Beragia. Piensa, mira, tira al centro. Lo busca Bonacci. De Toto Díaz. Acosta. Pelota que va para Pío Bonacci. El número 9 en posición de Wynn. Tira un caño. Le sale. Lindo lujo de Bonacci. Sácala ahí. Por Martínez. Buscándolo a Bonacci. Bien por Bonacci. Y agarrate que se ve el almirante. Quiere meterse al área. Ataca Bonacci. Va al medio. No llega. La cancha la va tirando. Larga para la presencia de Bonacci. Tira el número 9. Cabeza levantada. Aguanta el número 9. Tres cuartos de cancha. Supera una marca también la segunda. El almirante en tres a dos. La busca Gauna. Corta para Pío Bonacci. Intenta la torre. El pase por bajo de estable. Pío Bonacci. Pío llega. Bonacci mete la pelota al área. Se la sacaron con dos. La pelota la tiene Bonacci. Se ve el almirante que lo busca ahora. Va a enganchar y le va a pegar. Bonacci con la pelota. El centro atrás. El remate de Vera. Bonacci va a Bonacci. Bonacci que gira. Bonacci que maniobra. Bonacci que busca. Qué bien que la hizo Pío. Le pega Pío. Entregando afuera con Baik. El rechazo de Baik. Casi comete falta en la salida. Ferreira levanta Pío Bonacci. Para mí falta el ataque. Y va al área. La trae Pío Bonacci. Bonacci. Piteo por afuera. Pío Bonacci para meterle a Bonacci al arco. La recuperación desde atrás de Acosta. Justamente recién ingresado. Y va Pío. Va Bonacci. La metió para el colo. La levanta el colo. La metió Rodríguez. Bonacci. Iba otra vez Pío. Pío pasa. No puede. Remate. Piteo se la lleva el 18. Buen toque de Piteo para que ya vaya recibiendo y vaya enganchando. Pío Bonacci. Aquí va el 9. Toca Bonacci. Devuelve bien de primera. Sigue. Está bueno el arranque del partido. Bonacci. Sigue Bonacci. Tira el taco. Se la lleva Bonacci de nuevo. Levanta la cabeza. Acosta. Acosta sale bien a la derecha. La descarga de Bonacci. Otra vez Barrio Nuevo. Bonacci. Se la lleva. Pero su hermano ha jugado entre tan sueles. Se ascendió el hermano de Betínez. Tiene esa referencia ahí. Pero el equipo de Vigieri. Lo cierto es que el defensor está en menos de 10 minutos. Tiene lo más que todo el priorio. Bonacci no puede faltar. Tiene Rivero. Bonacci. Abierto la pelota. Viene a ser la ubicación del futbolista Maidana. Domina Agustín. Maidana. Bonacci. El giro bárbaro. Bonacci. Arriba viene Pío. Viene Bonacci. Bonacci iba. Pío. Lucha. La tiene Bonacci. La metió para el chaco Bagusman. La marca de Mendoza. Gana el 16. Abre el día no va a correr. Solo. Pío Bonacci. Solo. Marca San Martín. Atrás. Señores. Va Almara. La tiene Pío. La tiene Almara. Viene Almara. Lo van a buscar a Bonacci. Y es por el 9. Jugando para Bela ahora. Le pegó el arco. ¡Era! Medina que busca. Cubre con el cuerpo el 16. Ganó Bonacci. Se la llevó Pío. Y suelta la pelota hacia fuera. Y Almirante ahora jugando con dos delanteros bien marcados. ¿No? Turco en el inicio por lo menos. Por cómo se para Bravian. Se va técnico muy activo. Lo que le está costando al gimnasia es que sus laterales pasen. Es la única que jugó para allá. Termina quedando la pelota para Pío Bonacci. El árbitro. La pelota para Pío Bonacci. Este es Pío. La aguanta Bonacci. La tiró Bonacci para Fernández. Hace lo propio Quiroz. Corre Bonacci. Ahí va Pío. Sostiene la marca, la moza. Bonacci que jugó hacia adentro. De campo en argentino de Quilmes. Y gol del loco Díaz. El lateral es para Almirante. Va hacia adelante buscando a Pío Bonacci. Descargó Bárbaro para Almirante. Para quedarse con la pelota. Juega para Bonacci. Bien para Almada. Cero, cero. Bonacci. La tiene Bonacci. Bueno, se devuelve Quiroz para buscar. Que bien la bajó Bonacci. En el fondo Quiroz. La levanta al área Quiroz. La busca Bonacci. La bajó para Almada. Lo tiene Almada. Que va corriendo para sacar este centro. Esbera. Llega Rivero. La pirueta en el área. La busca. Luigi Villalba después de la derrota aquí en Isidro Casanova. El envío para Pío Bonacci. Trabajó Bonacci. Pero bueno, vamos a la devolución de marzo y de julio. Pero lo cierto es que necesita un poco más de protagonismo del 10. Lo que aceleró las cosas fue sin duda festante. Se impuso en el clásico en la última fecha. La busca Costa. Arriba la busca Bonacci. Hicieron hacer una especie de mono más moderno. Muy moderno.